Música Baila Wirosom Mambarín Baila Wirosom Mambarín Baila Wirosom Mambarín Baila Wirosom Mambarín Oye como suena que sabroso este Wirosom Oye como suena que sabroso mi Wirosom Con sabor a caña, sabor a tabaco Con sabor cubano baila ahora mi Wirosom Baila Wirosom Mambarín Baila Wirosom Mambarín Baila Wirosom Mambarín Baila Wirosom Mambarín Quiero que tu bailes con soltura mi Wirosom Este son cubano y africano ya es para ti Mueve la cintura, dale sabrosura Y verás que rico bailarás este Wirosom Yorua soy, negro nací Mezcla de congo y carabalí Baila процigo y carabalí Baila Baila Wirosom Mambarín Baila Baila Wirosom Mambarín Baila Baila Wirosom Mambarín Baila hour werden toar Вы wirosom Baila Wireozom Mida 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 Naras Magemprunts Baila Baila Wirosom Mambarín Baila, baila, we go song Al arroyo es más tranquilo Baila, baila, we go song Baila, we go song Baila, baila, we go song Son, son, son cubano Baila, baila, we go song Bailarás, bailarás, oh yeah Baila, baila, we go song Elego a goaña Baila, baila, we go song Baila, baila, we go song Baila, baila, we go song Baila, 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 we go song Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.